Mia Rubin confiesa lo que no le gusta de Lucerito Mijares. En juego de voces se pudo ver de mejor manera la gran química que existe entre herederos, sino que sin duda la más comentada sería la que tendría Lucerito Mijares con Mia Rubin, a la cual llama su comadre, y la que tiene con Lalo Capetillo, con el cual nacería su propio ship, la Lucy. Siendo ahora que la propia hija de Andrea Legarreta habló un poco acerca de su propia comadre, calificando como mala las constantes comparativas que recibe respecto con su gran amiga. Sino que con el programa de primera mano, reveló que lo que no le gusta respecto a lo que se relaciona con Lucerito es que las comparen, pero no solo con ella, sino con las mujeres en general en la propia industria. Yo veo como una rivalidad entre mujeres que es muy tóxica desde una muy temprana edad. Mencionando así, me relacionaban mucho con Lucero, incluso con Ángel Aguilar. Y siempre nos ponía en contra sin siquiera conocernos. Yo no tengo el placer de conocer a Ángela, yo no tenía el placer de conocer a Lucero. Entonces es una rivalidad siempre entre mujeres que es horrible. Detallando que de su parte la comparaban mucho, sobre todo en juego de voces, tanto con Lucerito como Melanie. Veo que siempre están comparando a las mujeres por su belleza, o por su talento, o por cómo se desenvuelven. O sea, a mí siempre en el programa pues, siempre me hicieron esa comparativa constante con mis compañeros, pero más con mis compañeras. No obstante, gran parte del público en juego de voces pudimos notar que, entre Mía y Lucerito, no existía rivalidad, sino que al contrario, al poder conocerse y convivir, se volvieron grandes amigas, llamándose mutuamente comadres. Hasta el punto que, cuando Mía estaba creando una canción, lo consultaría con su padre para ver con quién colaboraban. Sino que al unísono, tanto ella como él, el nombre de Lucerito llegó, le marcaron, y así nacería su primera collab.